Hoy, usted escucha a muchos amigos y usted lo escucha en la calle, la delincuencia como se ha incrementado. He visto no solo en Copán, en el Sur y en cualquier parte del país, el tema de la extorsión, como se ha incrementado a todo aquel que tiene un negocio. Le llega el mensajito, le hacen la llamada, le mandan audio, le mandan una fotografía, que mande 10.000 emperas, y allá la gente pasa corriendo a enviar el dinero. Y el culpable y el responsable, que se haya incrementado la extorsión, tiene nombre y apellido, y son los que están gobernando la familia Celaya Castro. Ellos son los responsables, que están golpeando y cerrando los negocios en el país, porque no tienen una política de compromiso con nuestra gente. Sacaron a los militares de los centros penales, sacaron a los militares de las calles, sacaron a los militares de la Fuerza Nacional ante extorsión, y hoy el delincuente se siente a sus anchas y de manera libre estar extorsionando a nuestra gente. Eso no pasaba el año pasado.